¡Holy! ¿Qué pasa? ¡Holy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo para charlar, pero ¿qué te parece todo esto? Lo único que quería es que todo fuera como antes. Antes de Vietnam. Antes de aquella noche. Cuando todo parecía... Normal. Al menos normal para nosotros. Estamos jodidos de verdad. Dani. ¿Le dolió mucho? ¿Sufrió? Déjalo. De ahí no puede salir nada bueno. ¿Y por qué tiene que salir algo bueno? Georgie tiró a la cabeza. Fue muy rápido. Puta mierda. Odio esta puta ciudad. Mejor me voy. Sí. Vale. Fíjate que tengamos todo el barrio bajo control. Si quedan hombres suyos por ahí, deberías deshacerte de ellos. Creo que ni el mismísimo. Hay mucha demanda de nuestro alcohol. Al carnicero le importaba un carajo la calidad. Pero nosotros hemos cambiado eso. La gente lo nota. Así que trae más. Devíjate que vamos a dejar el maldito, suscríbete al Glastovez, a cong режим. Dios mío. Es halagamiento del daddy de Omar obserión que va a tener un gran contra de Jesús. Неуждí pedirle para ir crežretadora a todas las cosas. Exilio el Kingdom. A la horaPNé delешápio de David Ramón sí que va a veterinarios. ¿Le dá carta de mi hermano de Ferraz? Y cualquier cosa que suena llamada es difíciles noожalles. Gracias por ver el video 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 Ahí está el video Gracias por ver el video